Existe colaboración de las autoridades, hay autoridades coludidas en que ingresara un penal muerto este chiquitito de tres meses y aparte que no saliera, ¿cómo es que las autoridades no se dan cuenta que un bebé quizá entra muerto y si no, que no sale? Sea cual sea la explicación, una vez que la investigación arroje un poco de luz sobre qué es lo que sucedió, habrá implicación de autoridades y habrá un escenario de corrupción que habrá que denunciar y desmantelar. Así es como activistas pidieron esclarecer el caso de Tadeo, el bebito cuyo cuerpo fue hallado en un basurero en el Cerezo San Miguel, en Puebla. Saskia Niño de Rivera de Reinserta señaló que el último director de ese reclusorio se encuentra en prisión acusado de corrupción. Por su parte, la directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia lamentó las críticas del gobernador Barbosa contra periodistas que informan sobre este caso. Barbosa además dijo esto sobre la investigación, cheque. Hoy es un día definitorio en este asunto, esperen unos momentos. Le toca a la fiscalía dar información sobre el avance, pero tengo conocimiento de que es un asunto ya muy, muy avanzado que va a darse a conocer en cualquier momento. Y bueno, Tadeo ya fue sepultado nuevamente por sus papás. Esto, esto es lo que sabemos hasta el momento del caso, cheque. El pequeño Tadeo nació el 4 de octubre de 2021 en el Estado de México. Tras presentar fallas intestinales, fue internado en el Hospital Pediátrico de Istacalco, en la Ciudad de México. Falleció tres meses después, el 5 de enero. Las causas, hemorragia aguda pulmonar, coagulación intravascular diseminada y choque escéptico, según el acta de defunción. Un día después, fue sepultado en el Panteón de San Nicolás Tolentino, en Iztapalapa. El 10 de enero, el cuerpo fue hallado en un basurero en el Cerezo San Miguel, en Puebla. La Fiscalía Estatal hizo el levantamiento del cadáver. Estaba envuelto en una cobija azul, dentro de una bolsa de papel. Presentaba una herida de 7 centímetros en el abdomen. Sin embargo, esto se supo cuatro días después. Fue el 14 de enero, cuando la activista Saskia Niño de Rivera difundió el caso. La hipótesis, el cuerpo habría sido usado para introducir droga al penal, e ingresado durante una visita familiar. Ese mismo día, los padres de Tadeo se enteraron que el cuerpo del pequeño tenía una pulsera con sus apellidos. Tras acudir al Panteón, comprobaron que el cadáver había sido exhumado. Aunque fueron amenazados para no denunciar, acudieron a la Fiscalía Capitalina. El 22 de enero, autoridades de Puebla confirmaron la identidad de Tadeo. También identificaron a las personas que ingresaron el cuerpo al penal y quien lo depositó en el contenedor de basura. Este domingo, el cuerpo de Tadeo fue regresado a sus padres. Para Imagen, Jonathan del Moral. Bueno, y hoy por la mañana, López Obrador evidentemente fue cuestionado sobre este caso. Aquí lo que contestó. Mucha gente es fruto podrido de la descomposición social. Son hechos lamentables que no deberían de suceder. Pero tienen que ver con el pasado reciente. Eso es lo que nos dejó la política neoliberal. Sasquia Niño de Rivera, fundadora de Reinserta. ¿Qué respuesta esperan las de las autoridades tras este inaudito caso? Bienvenida, gracias por venir aquí a platicar con nosotros. Tú has dado un puntual seguimiento a todo este terrible, terrible, inaceptable caso. Yuridia, muchas gracias a ti por siempre abrir tus micrófonos a este tema. Una tragedia, las amenazas de Barbosa la semana pasada. Una tragedia. El echarle la culpa al neoliberalismo como si eso fuera la solución de algo tan delicado y tan trágico que pasó. Y bueno, seguimos esperando respuestas. Espero, como dijo el gobernador de Puebla, que muy pronto hayan respuestas de lo que falta saber. ¿Cómo entra un bebé muerto a un reclusorio? ¿Para qué? ¿En conclusión de quién? ¿Quién lo mandó a traer? ¿Cómo es que se roban un bebé de un estado a 140 kilómetros y lo trasladan hasta ingresarlo a un penal? ¿Y cómo es que ese bebé es desechado dentro de un basurero o dentro de un reclusorio? ¿Hay mucho todavía por hacer, por entender, para que podamos realmente, Yuriria, prevenir? ¿Es la primera vez que pasa algo así o hay un grupo organizado dentro del penal de San Miguel que se dedica a este tipo de acciones, a este tipo de cuestiones y no es la primera vez que ingresan a un cadáver de una persona? Yuriria, cuando eso se esclarezca, ahí vamos a empezar a hablar de justicia. Saskia, la semana pasada tú y yo platicábamos en Imagen Radio y me decías que hay varias hipótesis que se manejan respecto a la razón por la cual habría sido de alguna manera sustraído este cuerpecito de un cementerio e ingresado al penal en Puebla. Son varias las hipótesis que están sobre la mesa, ¿no? Sí, la que podemos ya descartar tras las investigaciones de la Fiscalía, Yuriria, es el uso del cuerpo del bebé para ingresar droga dentro del penal. La Fiscalía ya descartó que los órganos estén ausentes del cadáver del bebé. Me dice que todos los órganos están ahí y la familia que yo platicé con ella me confirman que la incisión del abdomen de este bebé es por unas operaciones que tuvo el bebé por fallas intestinales, especialmente del intestino grueso, a lo largo de los primeros días y los primeros meses de su vida, desde el 4 de octubre que nació hasta que perdió la vida el 5 de octubre. ¿Qué queda ahorita por descartar? Yo creo, con el conocimiento que yo tengo del sistema penitenciario, es uno, algún ritual quizá de santería, especialmente de la línea palo, de los paleros, que hacen esta práctica de exhumación de cadáveres para el uso de ciertos órganos y ciertos huesos en el cuerpo de las personas para ciertos rituales que tienen. Eso no sería la primera vez que vemos algo así. En un reclusorio de México, en Nuevo León, ya lo habíamos visto con el topo chico antes, por un lado, y por otro lado, podría ser sin duda un tema quizá de necrofilia. Macabras, macabras las posibilidades que quedan sobre la mesa, Saskia Niño de Rivera, y en efecto tienen que ser las autoridades las que investiguen y a profundidad qué es lo que está pasando en este caso, por supuesto, para evitar que se repitan este tipo de atrocidades y seguramente con explicaciones impensables. Lejos de amenazar Yuriria como lo ha hecho el gobernador, ¿por qué no mejor ideamos cómo tomar control de los penales en Puebla, restablecer el orden en los penales de Puebla para empezar a hablar de reiniciación social real y para prevenir que esto siga ocurriendo? Saskia Niño de Rivera, fundadora de Reinserta, como siempre te agradezco mucho tu disponibilidad para platicar con nosotros. Muy buenas tardes. Un abrazo, que estés muy bien. Hasta luego.